GALAXY MUSIC Lo que tú quieres dar más guerra que terrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que tú quieres dar más guerra que terrero Yo soy el uno, loco, darte un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos estrías Pero con cubita no queremos inventos Somos los guerreros que te cogieron Ni se traen afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasas vendiendo humo Y las uritas en tu show Siguen pa' cosas de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Lo que toque da Más guerra que guerrero Si el enemigo sufre Allá estos oscucheros Lo que toque da Más guerra que guerrero Yo soy el uno loco Date un entierro Somos los guerreros que te cogieron Muchos traen afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos intriga Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te cogieron Muchos traen afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca Inventa otro cuento En la plata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traje Tú no respetas lo que pasa en la calle No Tú no tienes valor Tú no loco Tanto un entierro El matador es matador Papi que te sucede Yo no voy a demostrar más na' No voy a demostrar más na' No voy a demostrar más na' Sí Para mí ¡Talo! Hola mi gente Hola mi gente Hoy es jueves Es el día de sellar el tanque Al que el gobierno de los Estados Unidos Bota sus jeringuillas desechables Si, esas que compra, utiliza Cacharreas bien, pero bien, 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 bien cacharreadas Y después las bota Recuerde usted que ahí llegamos nosotros A sellar ese tanque E impedir que continúen expandiendo al medio ambiente Toda la podredumbre e infección De que son portadoras Y claro está mi gente En este programa Vamos a estar poniendo coto Una vez más A las nefastas consecuencias Que tratan de generar En el pueblo cubano Todos esos perversos Que a diario lucran con su dolor Como ustedes saben Como ustedes saben mi gente En días recientes Como cortina de humo Para los gravísimos problemas Que tienen ahora mismo Que tienen ahora mismo por allá Y para los que no tienen respuesta alguna Si, hagamos algo En el programa de hoy Vamos a estar viendo también Algunas de las listas En que ellos mismos Debían ponerse Y sobre lo que obran Incontadas pruebas Les propongo algo Que ustedes creen Si ponemos precisamente Una prueba De como ahora mismo Habría que incluir No solo aquel país Sino también Específicamente A San Nicolás del Peladero En la lista de lugares Donde no se garantiza La vida de los niños Donde los políticos Son los primeros Que reciben jugosos dividendos De ese riesgo perenne En que están los menores Escuchen esto mi gente Y díganme Si tengo o no razón Y como siempre Pudiera poner aquí Centenares de imágenes Pero no Voy a poner una noticia De las últimas horas Y repito De allí mismitico De San Nicolás del Peladero El lugar donde radica El nido de auras Tiñosas Tiñoseras Que participan En todos Y cada uno De esos ataques Falaces Contra Cuba ¡Pulo! ¡Albert! Estudio Bueno yo creo que Los temas más importantes Para las personas Siempre es la seguridad Y la prosperidad Es el tema del crimen Que en Florida Lo tenemos mejor Que en otros lugares ¡Eso es Mentira! El tiroteo se reportó En este parque infantil Donde varios niños Se encontraban jugando Y es que de acuerdo Con las autoridades La víctima que resultó Baleada Había discutido Con otros jóvenes Y uno de ellos Sacó un arma Y ahora Este adolescente De tan solo 16 años Se encuentra en estado crítico En el hospital La investigación preliminar Señala que Durante una discusión Entre adolescentes Uno de ellos Disparó varias veces Porque encontramos En el lugar del crimen Varios casquillos De bala Hasta el momento Se desconoce Si todos estos jóvenes Se encontraban armados Pero lo cierto Es que se disparó Varias veces Mientras discutían Entre ellos Lo vieron mi gente Muy pero muy grave Verdad Extremadamente triste Y les recuerdo algo Para nada Es la excepción Por el contrario Y por desgracia Se ha convertido En la regla En aquel país Y contrario mi gente A las mentiras Que aquí ponemos Constantemente Que repiten Los políticos Del sur de la Florida Y sus voceritos baratos Oiga Contrario a ello Esta que acabamos de ver Reflejada por la propia prensa Es la realidad Que ahora mismo Se está viviendo En San Nicolás Del Peladero Mi gente Otro tiroteo En un parque infantil Donde jugaban Como refleja la noticia Muchos niños Como usted Escuchó Una discusión Entre jóvenes Y lo que optan Es halar por sus pistolas Y caerse a balazos Un niño De 16 años En estado crítico En el hospital Oye Por cierto Canalucho 41 No lo llamen Más adolescente Les recuerdo Que ustedes En sus campañas Mitómanas Contra Cuba A los que tienen 16 años Los llaman Niños Es así Pero mi gente Como les decía Usted sabe Lo que es Que una discusión Entre niños Que por supuesto Ocurren Incluso Durante los juegos En el mundo entero Termine a balazos Y todo ello Porque viven En un país Donde absolutamente Cualquiera Puede acceder A un arma de fuego Y privar De la vida A quien Se le antoje Usted lo acaba De escuchar La propia prensa De Miami Reconoce Que probablemente Todos los jóvenes Que estaban allí Estuviesen armados Y que de cualquier manera Hubo muchísimos disparos Dígame usted Si es lo que les digo O no Recurrentemente Dígame usted Si están En peligro total En absolutamente Todos los lugares Allí Los niños Entonces mi gente Debían ponerse Ellos mismos O no En primerísimo lugar En la lista De países Donde para nada Se garantizan Los derechos Humanos Y la vida De sus niños Y por cierto Además Incluir Como les decía Que en ese mismo lugar Donde ocurrió Este triste tiroteo Existen Políticos Que reciben millones Provenientes Precisamente Del negocio De las armas Y de la muerte Pero Usted quiere Otra prueba De lo que estoy diciendo Dada también Desde los propios Estados Unidos Escuchen esto Mi gente Ponlo Alex Estudio Que médicos Acudieron al Capitolio Para exigir la prohibición De armas de asalto Denuncian que la Violencia armada Es la principal Causa de muerte Entre menores De edad Es la La causa Número uno De muerte De niños Ahora En Estados Unidos Es como tener una enfermedad Que sabemos Que es la solución Sabemos que es la vacuna Y no estamos haciendo Nada Y hay que destacar Y hay que destacar también Que lo que va De este 2022 En este año Ya se han registrado Unos 622 tiroteos Masivos En el país Si usted Lo ha escuchado Bien Los propios Médicos De aquel país Exigen No solo La prohibición De las armas De asalto Sino que también Denuncian Y reconocen Que la violencia Armada Es la principal Causa de muerte Entre menores De edad En aquel país Oiga Se justifica O no Completamente Aquí si La inclusión De ellos En la lista Que cité Y lo más triste Usted lo escuchó Todos esos Médicos Reconocen Que pese a ser La causa Número uno De muertes En niños Allí Ahora mismo No se está haciendo Absolutamente Nada Pese a que En lo que va De este año Ya se han registrado 622 tiroteos Masivos En aquel país Claro está Masivos Recuerde usted Que si hablamos Solo de tiroteos Son decenas De miles Pero Escuchemos Mi gente Escuchemos Lo que han estado Dando las noticias En los últimos días Allí mismo En San Nicolás Del Peladero Sobre la falsísima Inclusión de Cuba En esa lista De países Que dicen Ellos No permite La libertad Religiosa Pulo Alex Estudio Estados Unidos Se incluyó A Cuba En la lista De países Que representan Una especial Preocupación En virtud De la ley De libertad Religiosa Internacional De 1998 En un comunicado El Departamento De Estado Resaltó Que hay gobiernos Que acosan Amenazan Encarcelan E incluso Matan a personas Por sus creencias En algunos casos Sofocan La libertad De religión Con fines políticos Y amenazan La estabilidad Política Y la paz Por supuesto Mi gente Eso es Mentira Oiga Pudiésemos dar aquí Muchísimos elementos Para demostrarlo Solo voy a hablar De dos aspectos Los últimos Tres papas Han estado En Cuba En excelentes visitas De total Confraternización Y con un marcadísimo Por supuesto Contenido Religioso Y de respeto Incluso Algunos de ellos Han estado En más de una ocasión Oiga Y ni hablar Mi gente Mire por ejemplo Esta imagen Que usted ve Se estuvo publicando En redes sociales En los últimos días Si Cuando se celebraba El 4 de diciembre El día De nuestra Santa Bárbara Si El día De changó Para otros Si Mi gente Si El día También De changó Oiga Vean Ustedes Como las Autoridades No solo Policiales Si no Las autoridades Políticas Trabajan Para garantizar Todo lo Indispensable Dirigido A que las Personas Puedan Ejercer Su libertad Religiosa Con todo Garantizado Si Para que nadie Los moleste Para que prevalezca El orden La tranquilidad Y las buenas Maneras Mire Dentro de poquiticos Días Es precisamente El día De San Lázaro De igual manera Usted lo ve Se cierran Calles Se facilita Todo Se ponen Kioscos Baños En fin Mi gente El estado Y gobierno Desplegan Un amplísimo Operativo Para garantizar Absolutamente Todas las Facilidades Incluido 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 Por cierto Hasta el Transporte A los Peregrinos Que van A rendir Tributo Caramba Mi gente Que indudablemente Una vez más A capricho Meten a Cuba En absolutamente Cualquier lista Que se les Ocurre Si Este país Donde hasta en la propia Plaza de la revolución Y con la presencia De su presidente Se han realizado Misas Pero oiga Les propongo Algo Si Si Ya que estamos En esto de las listas Y las inclusiones En ellas Dígame usted Si no debía ser Incluido aquel País de inmediato En la lista De países Donde se violan Arbitrariamente Los derechos De las mujeres Si Donde las mujeres Son Cruelmente Discriminadas Usted quiere verlo Si Esto también Lo está dando La prensa Norteamericana En las últimas Horas Escuchen esto Mi gente Y después Después comentamos Ponlo Albert Estudio La brecha Entre el pago De un hombre blanco Y una mujer latina Que reporta ingresos Es de las más grandes Las latinas Que reportan ingresos Reciben 54 centavos Por cada dólar Que gana un hombre blanco No hispano En el mismo trabajo Y las madres latinas Son remuneradas Aún menos 46 centavos Por cada dólar Para que una mujer latina Gane el ingreso promedio Que un hombre blanco Ha recibido Hasta los 60 años Ella tendría que trabajar Hasta los 90 años Recalca que la desigualdad Se debe a fallas sistémicas Que deben abordarse A nivel político Lo vieron mi gente Claro está Las discriminan Por ser mujeres Pero si es mujer Y latina O por supuesto Mujer y negra Las discriminan Aún más Usted vio Que clase De brecha Existe Entre el pago Que recibe Un hombre blanco Y el que recibe Una mujer latina Mientras ambos Desarrollan El mismo trabajo Pero oiga Por si a alguien Le queda Alguna duda De lo que he referido Sobre la lista Fíjese como La propia prensa Norteamericana Reconoce Que la desigualdad Se debe A fallas Sistémicas Si mi gente Si Fallas sistémicas Que no se han Abordado A nivel Político Dígame usted Si poseen Un ápice De moral Para estar Incluyendo Absolutamente A nadie En lista Alguna Es para que Ahora mismo Estuvieran Resolviendo Sus propios Problemas Se estuvieran Ocupando De las Incontadas Injusticias Que tienen Allí Repito Ahora mismo Y contra las Que como Denuncia La propia Prensa No se está Haciendo Absolutamente Nada Pero claro Mi gente Claro que el objetivo Es continuar Atacando a Cuba Con todo tipo De mentiras Con todo tipo De vejaciones Vea usted Lo que continúa Sucediendo Con la participación De nuestros Atletas En el próximo Clásico Mundial De béisbol No les basta Con todas las Cochinadas Que ya han hecho Y como ha denunciado Nuestra federación Es Cuba El único país Que necesita Un permiso Especial Para participar Y a esta altura Ellos no han movido Un solo dedo Continúa El trato Discriminatorio Contra Cuba Y también Por supuesto Continúa La campaña Sucia Plagada De mentiras Desde allí Desde el sur De la Florida Escuchen esto Mi gente Si Escuchen esto Que en los últimos días Han estado Transmitiendo Los canales Letrina De San Nicolás Del Peladero Con respecto Al tema Por lo Alex Estudio Eso ha generado Mucha controversia Porque varias personas Incluyendo exjugadores De las grandes ligas Aseguran Que esos jóvenes No van a representar A Cuba Sino que van a representar Al régimen cubano Que a diario Vio a los derechos Del pueblo de Cuba Nosotros cuando jugamos En Cuba Éramos esclavos Y Tú sabes Regresar a A jugar por ellos Otra vez Y tú nunca Nunca sabes En el trasfondo Que hay Lo Vieron mi gente Oiga Alguien sabe Quien es El bulto ese Porque yo no lo recuerdo Ni por asomo Como pelotero Destacado En absolutamente Ningún equipo En Cuba Probablemente Donde único Lo conocían Era en su casa A la hora De almorzar Y comer Pero mire usted Con tal de emplearlo En la campaña Contra Cuba Oiga Les sirve Bueno A ellos les sirve Absolutamente Cualquier cosa Pero Escuchemos Gente Escuchemos Esto otro Un país Que nos cerró Las puertas Un país Que nos maltrató Tanto Ahora tenga La de fachatez De invitarnos De nuevo A algunos No a todos Yo le preguntaría A este otro Bulto Ven acá Chico Con esa gordura Y sin rendimiento Alguno ¿A dónde tú piensas ir? Mira En el segundo inning Hay que sacarte de juego Porque está topelao Chico Con esa gordura Caramba Vamos a darnos Un respetón Que ya ustedes No pueden jugar Ni en la liga De la guayaba Pero así son Mi gente Toda esa lacra Trabajando en pos De privar Al pueblo cubano De verse Representado Por su equipo En el clásico Mundial De béisbol De impedir Que otros Peloteros Que juegan Precisamente En otras ligas Cumplan su sueño De jugar Con el equipo De la tierra Que los vio Nacer Así mi gente Así es el odio Desmedido Contra Cuba Y por cierto Mi gente Mientras montan Todas estas Payasadas Mientras montan Su andanada De mentiras Continúan ocultando Lo que en verdad Ahora mismo Está sucediendo Delante de sus ojos Allí en Miami Mire Me voy a referir A información Del departamento De seguridad Interna Si Mira Garrapata de potrero A ti Y a los Canaluchos Letrinas De Miami Los reto A que desmientan Esto Que voy a decir Ahora mismo Mi gente Se plantea Que hay Afectaciones Sin precedentes En la comunidad Cubana En Miami La crisis Económica Está afectando Severamente Las clases Medias Y bajas Las que describen Estar En una terrible Situación Económica Prácticamente Tocando Fondo Oiga Ahora mismo En San Nicolás Del Peladero Se está Hablando De miseria Incluso Cientos De negocios Pequeños Y medianos Han cerrado Y muchos Que antes Eran propietarios Ahora mismo Son empleados Súmele a ello Que hay Una reducción Significativa De plazas Laborales De empleo Que el costo De la vida Continúa En escalada Y que las ayudas Del gobierno No alcanzan Ellos saben bien Que hay muchísima Preocupación En las autoridades De la ciudad Por el aumento Escuche usted bien Por el aumento De los homeless Cubanos Si El aumento De los homeless Cubanos En Miami Sobre todo Tras la nueva Oleada De migrantes Quienes Increíblemente Escuche usted bien Se sienten Rechazados Por la propia Comunidad Y plantean Que no los Están ayudando Y que ya no son Una mano de obra Bienvenida Como fueron En el pasado Mi gente Tienen o no Temas de sobra Temas serios Que repito Ocultan Completamente De los cuales Hablar Los que integran La industria Del odio Contra Cuba Esos que se pasan El día Hablando Basofia Y metiendo Mentiras Y habría que sumar Y lo refleja La propia Información Del Departamento De Seguridad Interna Que según Las autoridades Policiales De Miami Hay un incremento Preocupante Y abrupto De los delitos Con violencia Y de la inseguridad En esa ciudad Se habla De una ola Gigantesca De migración Interna Hacia otros Estados Y de una cifra Cada vez mayor De personas Escuche usted bien Para que no Los tupan más De una cifra Cada vez mayor De personas Que valoran Retornar A sus hijos Abuelos Y familiares Enfermos A Cuba Si A esas personas Que constituyen Una carga Para la familia Y no pueden Aportar A la economía De la casa Lo repito Mire usted Cuantos temas De lo que Está pasando Ahora mismo En San Nicolás Del Peladero Debían ser Motivo De análisis Permanente En todos Esos canaluchos Y plataformas Digitales Que integran La industria Del odio Contra Cuba Pero Esas realidades Esas realidades Prefieren Ocultarlas Para continuar Tratando De hacer El mayor Daño Posible A nuestro Pueblo Ahora Mi gente Hablando De todos Estos Mitómanos Compulsivos Hablando De todos Estos Coleccionistas De odio Ustedes Recuerdan El tema Que estuvimos Tratando Ayer Si Sobre El descaro Que caracteriza A todos Esos Gritones Que diariamente Le piden A los cubanos Hacer Lo que ellos No tuvieron Ni tienen Valor De hacer Si Recuerdan Que hablamos Todas las Restricciones Que tienen Para poder Manifestarse Quienes Mañana Pretenden Protestar Por la Presentación De un Libro En la Universidad Internacional De la Florida Claro 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 que lo Recordamos En estos Días Hemos Estado Hablando Sobre ello Pues Mire usted Dándole Continuidad Al tema Le propongo Escuchar Lo que anoche Estuvo Reconociendo La Garrapata De Potrero No Solo Ya Sobre Las Restricciones Que Las Vimos Ayer No 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 Mi Gente No Sobre El lugar Que Les Han Asignado Para Si Quieren Protestar Escuchen Esto Mi Gente Y Después Después Comentamos Por Los Albert Estudios Recuerden Las Limitaciones Que Da FIU A mi Me Encanta A mi Me Encanta Que Estas Cosas Pasen Porque Después Dicen Otahola Es Antidemocrático Otahola Es Un Dictador Otahola Es Antidemocrático Otahola Es Un Dictador Y A mi Me Encanta Que FIU Muy Gentilmente Ha Permitido Que Se Manifieste Todo El Que Se Quiera Manifestar Muy Bien Mira Donde Va A ser El Evento Ahí Donde Está El Círculo Va A ser El Evento Tiene Un Parqueo Tiene Un Césped Ahí Gigante Ahí No Va A ser La Manifestación La Manifestación Va A ser En La Parte De Atrás Del Edificio En Medio De Dos Edificios La Manifestación Va A ser En La Parte De Atrás Del Edificio En Medio De Dos Edificios Aquí No Puede No Se Puede Decir Que Ellos No Están Dando La Posibilidad De Que Contra La Libertad De Expresión Y Que Pongan La Manifestación Ahí Atrás Pero Que Además Me Dice Mi Abogada Que Hay Tres Manifestaciones Está La Convocada Por Este Programa Que Es Allí En El Medio De Estos Dos Edificios Y Hay Otras Dos Manifestaciones Convocadas Por No Se Quien No Se Puede Ni Quejar Se Lama Libertad De Manifestación Verdad Patas De Potrero Tiene Preocupación Porque La Basofia Que Hablen Se Incruste Contra Los Edificios De La Universidad Oiga Los Han Metido En La Parte De Atrás Como El Mismo Dice De Un Edificio Y Con Otros Dos Edificios A Los Costados Evidentemente No Se Pueden Quejar Lo Repito Con La Basura Que Hablen Pueden Jugar Hasta Pimpón Hasta Cancha Si Puede La Basura Chocar Contra Un Edificio Contra El Otro E Incluso Caerle En La Cabeza A Ellos Mismos Pero Usted Lo Escuchó ¿Verdad? Oti Está Bravo Porque Dice Que Hacer La Manifestación Allá Atrás No Tiene Sentido Y Que Están Atentando Contra Su Libertad De Expresión Tranquilo Oti Tranquilo Que Yo Desde Cuba Te Voy A Dar La Solución Para Eso No Y Lo Mejor Te Voy A Dar La Solución En Boca De Quien Oye En Boca De Alexander Otaola Lo Conoce Oti Si Alexander Otaola Te Va A Decir Lo Que Ustedes Tienen Que Hacer Ahora Mismo Y Ante Lo Que Está Sucediendo Por Alex Estudio Viene Con Y Ya Tú Se Lo Quita Y Ya Cuando Se Lo Quite Pa Que No Te De A Ti Viste Tú Lo Coge Se Lo Quitaste Le Diste Un Mal Golpe Porque Bueno En El Momento Me El Consejeo Tú Sabes Si Tuve Que Le Van Para Arriba Uno Únanse A Ese Rodenlo Y Quitenle El Palo Y Desármenlo Y Amárrenlo A Un Poste Y Sigan La Marcha Porque Cualquier Piedra De Cualquier Bache Es Un Arma No Vi a Nadie Ni Con Un Machete Ni Tirando Latas De Mierda Al Ministerio De Cultura No Vi a Nadie Haciendo Eso Que También Se Lo Merecen Que Se Lo Hagan Es Muy Bien Que Hablen Con Todos Nosotros Es Muy Bien Que Acepten Entrevistas Es Muy Bueno Eso Pero Es Mejor Todavía Que Ustedes Se Vayan Para El Ministerio Justicia A Protestar Es La Gente En La Calle No Es La Gente En Su Casa Conectada A Internet Es La Gente En La Calle Se Van Frente A Los Partidos Frente A Los Gobiernos Toman El Gobierno Se Suben El Techo Que Entren Al Partido Que Empujen Las Puertas Y Tomen Las Sedes De Los Gobiernos Agarre A Todos Los Que Están Ahí En El Partido A Todos Esos Militantes A Todos Esos De La Crápula Y Los Tranque En Una Oficina Y Los Deje Ahí Trancados Y Ya Cuando Tome El Partido Agarrarlo Y Meterlo En Esa Oficina Con Todos Allí Usted Lo Deja Trancado A Todos Los Jefes Del Partido Y Del Gobierno En Una Ok Usted Los Deja Ahí Tranca La Puerta Por Fuera Y Usted Se Van Y Cuando Vengan Los Policías Ustedes Los Meten A Esos Policías En Ese Mimo Cuarto Lo Vieron Mi Gente Y Ahora Que Van A Hacer Bueno Oti Yo Te Lo Puedo Decir Desde Aquí Mira Siguiendo Tus Consejos No Se Les Ocurra Regresar A Casa No Pueden Dejar La Calle Llévense Pomito De Aguas Una Vasijita Con Sopa Pero Hay Que Mantenerse En La Calle Oti Entren A Los Edificios Metan A Todo El Mundo En Un Cuarto Y Cuando Venga La Policía A Que No Te Atreves Oti Y Los Agarras A Ellos También Y Los Metes En Ese Cuarto Como Les Decía Anoche Estos Son Los Guapitos De Micrófonos Los Generalitos De Butacón Vea Usted Como Hacen Exactamente Lo Contrario De Lo Que Le Piden Hacer A Los Cubanos Claro Que Lo Que Tocaría Ahora Es Que Hagan Eso Que Les Acabo De Poner Si Recuerde Usted Que Si Algo Ejercen A Diario Es El Exigir A Los Cubanos Que Violenten Completamente Las Y Que Sean Lo Más Violentos Posibles Y Como Les Demostré Ayer Se Lo Demuestro Hoy Otra Vez Vea Que Son Corderitos Mi Gente Más Que Corderitos Son Corderitos Con 8 Gramos De Benadrilina En El Cuerpo Oiga Que Ni Se Mueven Oiga Que No Son Capaces Ni De Protestar Van Para Donde Los Lleven Sin Chistar Y Se Adaptan Absolutamente Pero Eso Si Mire Si Son Doble Moral Mire Si Son Descarados Que Escuche Usted Lo Que Continúa Incitando A Hacer A Los Supuestos Incautos Que Puedan Quedar En Cuba Si Puede Haber Alguna Excepción Que Todavía No Conozca Estos Caras De Tabla Que Viven A Costa De Todo El Mundo Que Lucran Absolutamente Con Todo El Mundo Lo De Ellos Es No Trabajar Es El Tumbe Y Por Supuesto Es El Descaro Por Los Albert Estudio Tengo Convocatorias Hechas Desde Cuba Para Manifestarse Dentro De Cuba Los Cubanos Están Planificando Manifestarse El 10 De Diciembre Es El Día Internacional Por Los Derechos Humanos Así Que Me Imagino Esa Sea La Fecha Que En La Que Estén Planificando Estas Manifestaciones Lo Vieron Mi Gente Hay Que Tener O No La Cara De Tabla Para Bajarse Con Eso Como Usted Ha Podido Ver Le Continúo Poniendo Pruebas Con Respecto A La Denuncia Que Hice Hace Pocos Días Tener Bajaje Usted Recuerda La Solicitud De Dinero Hecha Por Voronac Si Mi Gente Si La Relacionada Con El Supuesto Paro Nacional Y Las Protestas De Cara Al 10 De Diciembre Pues Mira Aquí Está Viendo Usted Otro Llamado Que Repito Prueba Completamente Lo Que Les Dije Que Venía Si Mi Gente Si Compruebe Usted Una Vez Más Que Cuando les digo las cosas, es porque detrás vienen que se despetroncan. Pero les propongo algo, sí, después de escuchar a Oti llamando a los cubanos a reventarse en las calles, vamos a escucharlo a él nuevamente, describir en lo que se le ha quedado la protestica en la Universidad Internacional de la Florida. Y eso sí, mi gente, describirlo desde la más absoluta disciplina, desde la más absoluta aceptación de todas las exigencias que le imponen. Ponlojo, Albert Estudio. Siguiendo todas estas reglas, siguiendo todas estas reglas, y viendo la ubicación allá atrás, recuerda no se puede llevar sonido, no se puede llevar una bocina grande, recuerda no se puede llevar sonido, no se puede llevar una bocina grande que diga, Susanita, tu libro no representa a esta comunidad, Susanita. No se puede, porque eso viola las normas de la Unión. Entonces tenemos que estar allá atrás en el fondo, no se puede, porque eso viola las normas de la Unión. Entonces tenemos que estar allá atrás en el fondo, no se puede, porque eso viola las normas de la Unión. Entonces tenemos que estar allá atrás en el fondo, entre esos dos edificios, en silencio. A Noblema y en el Chapapote, nosotros ahí, tú sabes, haciendo la demostración contra Susanita. Lo vieron mi gente, sí, fíjese usted cómo lo acatan todo, eh. Está preocupado hasta porque no haya bulla. No pueden llevar sonidos, no pueden llevar bocinas grandes, no pueden violar una sola norma de la Universidad. Se conforman con quedarse allá atrás en el fondo, entre los dos edificios, en silencio, con anacintema llena de chapapote. Oiga, mi gente, ¿dónde se ha quedado el alarde de todas las raras especies de misológicos de animalitos extraños? ¿A dónde se les metió la guapería a todas estas ranas inválidas? Ah, pero alguien puede decir, ven acá, guerrero, ¿y por qué si ellos todo el tiempo están incitando al pueblo cubano a hacer exactamente lo contrario que hacen ellos con las leyes y restricciones que existen en el sur de la Florida? Caramba, guerrero, ¿por qué es que ellos no se atreven a sacar siquiera la uñita del dedo gordo del pie allí en Miami? Se los explico brevemente, mi gente. Se resume en tres palabras. Ley antidisturbios Florida. Sí, la ley antidisturbios de la Florida. A partir de ahora, protestar en Florida podría tener severas consecuencias para los manifestantes tras la promulgación de una ley antidisturbios por parte del gobernador de ese estado, Ron de Santos. Pero la policía ahora tiene el derecho de arrestar a todos los que estaban en la protesta, a todos los que estaban en la protesta. Desde Tallahassee, esta ley faculta también algunos cambios de orden penal. Por ejemplo, agrava los cargos que se puedan presentar contra manifestantes que cometan delitos en disturbios. Ahí lo tienen, mi gente. Oye, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, eh. Contra Cuba, todo. Pero allá, absolutamente nada. No, si yo se lo digo, en esto que les voy a poner. Sí, la garrapata de potrero tiene toda la razón. Claro, mi gente, claro. Cumplo lo que siempre digo. Cuando tengan la razón, los escuchamos. Ponlo, Alex Estudio. Pero bueno, somos así de doble moral y somos así. Hemos aprendido a llevar esto con un doble discurso. Pero bueno, somos así de doble moral y somos así. Hemos aprendido a llevar esto con un doble discurso. Pero bueno, somos así de doble moral a llevar esto con un doble discurso. Si, Oti, si tienes toda la razón, además de ser como has reconocido en los últimos días, todos unos descerebrados, claro que son unos doble moral, que todo, todo, todo lo llevan con un doble discurso, como acabo de demostrar una vez más. Y por cierto, mi gente, hablando de doble discurso, ¿ustedes quieren que les ponga otra de las verdades que he dicho aquí, y acaba de ser reconocida también por la garrapata de potrero? ¿Ustedes recuerdan cuando tras lo ocurrido el 11 de julio, yo les decía que ya muchos patria y vida estaban volviendo a Cuba, disfrutando de los placeres de su tierra? ¿Qué ustedes creen si escuchamos a la propia garrapata de potrero reconociéndolo? ¡Polo! ¡Albert Estudio! Y ojalá todos los cubanos pudieran regresar, todos, absolutamente todos pudieran tener la suerte que ha tenido Ali, que siendo una chica patria y vida, sí la han dejado volver. Y que siendo una chica patria y vida, sí la han dejado volver. ¿Lo vieron mi gente? Sí, sí, él pone el ejemplo de esta muchacha, pero no es justo que la señale a ella, no es justo que la exponga a ella. Cuando él sabe que ya miles y miles de los patria y vida han venido a Cuba, y oye, por cierto Oti, la están pasando de lo más bien, créeme, te pudiera dar muchísimos elementos al respecto. De hecho, te voy a contar hasta un secreto. Conozco a algunos que dejaron una de las palabras aquí. Sí, sí, tú sabes que antes de venir decían patria y vida, ¿eh? Pues mira tú, antes de salir, ya estaban gritando patria o muerte. Mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerde usted que mañana es viernes, es el día de atender la prenda, y aquí la estaremos atendiendo, para seguir guerreando contra la mentira, contra la doble moral, contra el descaro y contra el odio. ¡Hasta mañana, mi gente! ¡Gracias!